Hola mis amigos como están, el capítulo 16 del señor de los cielos 9, ha estado bastante increíble, como siempre, en el cual vemos, que la hija de Belén, se dio cuenta, de quien es Ruth y la casillas, y su madre también, también vimos, como a Ricardo Almenar, están por hacer, que su expediente desaparezca, y va a salir en libertad, por un indulto, presidencial, por lo que este, queda sorprendido, de dicha noticia, tan inesperada, así que seguro, se dará cuenta, que Aurelio, está metido en esto, y bueno, en el final del capítulo, vemos como Mecha, se empieza a sentir mal, y le agarra un parro cardíaco, y bueno, en el próximo capítulo, número 17, veremos que sucederá con Mecha, la cual, podría llegar a morir, y bueno, la amante de Aurelio, estaría feliz con esto, ya que se está encariñando con la hija de Mecha, y esta, seguro enloquecerá, y se querrá, hacer la madre de la hija de Mecha, para continuar con Aurelio, y tener una relación, esto es lo más probable que suceda, y quizás, Mecha, si no llega a morir, quedará en coma, así que ya veremos que sucede, y por otra parte, vemos que Ismael, al fin encuentra a su hermana Rutila, y tienen una charla entre lágrimas, de hermanos, y bueno, al fin, veremos la reunión y primer encuentro, entre Belén San Román, y Aurelio Casillas, al cual, Aurelio irá directo de lleno, y le menciona, cuáles son sus planes con él, y porque lo ataca, tanto en la prensa, Aurelio querrá saber, que se trama esta vieja, y bueno, esta lo engañará, y seducirá seguramente, y bueno luego, veremos, como Belén San Román, se reúne con el cabo, en los siguientes episodios, para hacer frente juntos, contra Aurelio Casillas, así que los siguientes capítulos, van a estar bastante interesantes amigos, también, veremos la reunión, del cabo con Alfaro, al cual, el cabo lo amenazara de muerte, si no cumple, con lo que este le pide, la serie, está muy interesante amigos, así que bueno, veremos que sucede, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente.